El tipo de ejercicio que no viene ahí es este. ¿Cómo que no viene ahí? Que no viene. Lo que las explicaciones que yo doy ahí no viene. ¿Vale? Esto podría ser un polinomio de grado 2. ¿Vale? Factorizado ya. Más adelante vienen los vídeos polinomios de grado 2. ¿Cómo sé yo si esto es mayor que 0? Que es la condición que tienen que cumplir. ¿Para que esto sea mayor que 0, qué tiene que pasar? Porque si no, luego no ponen ninguno. ¿Cómo? Para que el producto de los números sea mayor que 0, tiene que ocurrir que los dos sean mayores que 0. Que los dos sean positivos. ¿Vale? ¿Correcto? Este es positivo, este es positivo, esto da positivo. O que este sea menor que 0 y este también. ¿Correcto? El igual da igual. ¿Vale? Entonces, de aquí son dos inequaciones y las despeja. Menor o igual que 0. Ajá. De aquí sale x mayor o igual que menos 3 medios. De aquí sale x menor o igual que menos 1. Y x menor o igual que menos 3 medios. Entonces, que se cumplan las dos condiciones a la vez. Números que a la vez sean mayores que 1 y mayores que menos 3 medios. Todo esto. ¿Lo veo o no? Pero, ¿cómo pone el menos 3 medios? ¿Qué baja? No, nada. ¿Qué números son a la vez mayores que 1 y mayores que menos 3 medios? Bueno, todos los mayores que 1. Y luego la otra condición es que números son menores que 1. Ay, porque he puesto 1. Es menos 1 aquí. Menos 1 y menos 1. Menos 1. Da igual. ¿Qué son a la vez menores que menos 1 y que menos 3 medios? Menos 1 está aquí. Y menos 3 medios está aquí. ¿Qué números? Menores que menos 3 medios y menores que 1. Menos 1. Pues esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Por un lado, de menos 1 hasta más infinito. Y por otro lado, desde menos infinito hasta menos 3 medios. Y la solución es el conjunto, unión de las dos soluciones. O sea, si el número está entre menos infinito y menos 3 medios. O está entre menos 1 y más infinito. Esto tiene solución. Lo que hemos hecho es sacar la línea. Ajá. Entonces, los vídeos. Y esto que te he explicado, esto te lo he pescado en vídeo.